A día de hoy, como todas las mañanas, damos los datos nuevos, son 549, lo que representa un incremento del 0,24 respecto a ayer. Los que recuerden los datos de ayer y de antes de ayer verán que llevamos ya dos o tres días con un pequeño incremento o una estabilización con alguna pequeña subida en el número de datos. De hecho, hemos estado varios días con alrededor de los 400 y últimamente estamos con alrededor de los 500 estos últimos dos días. Pero lo cierto es que, al mismo tiempo que se notifican 529 casos, también se han notificado, por ejemplo, a día de hoy, 367 nuevos profesionales sanitarios. El total de profesionales sanitarios notificados es de 50.455. Muchos de estos casos en nuevos profesionales sanitarios se diagnostican con pruebas serológicas, las pruebas que detectan las defensas que generamos contra el virus, pero muchos otros, una gran parte, de hecho probablemente más, se están diagnosticando por PCR, la prueba que detecta una infección real. Esto forma parte del esfuerzo que las comunidades autónomas tienen que hacer para garantizar que se previenen los riesgos en estas fases a las que nos dirigimos en los próximos días y semanas. Por lo tanto, todo ese esfuerzo implica una sobredetección comparado con los periodos anteriores. Son casos, obviamente, pero mejor detectados que en los periodos anteriores, tanto en algunos colectivos de interés como en la población general. Si se dan cuenta, los 367 nuevos profesionales sanitarios, aunque no todos sean por PCR, el porcentaje se ha representado una parte muy importante de ese número de nuevos casos que hemos visto en estos últimos días. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado con la interpretación de esta variabilidad, de esta pequeña ondulación hacia arriba que estamos observando. Tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación porque una parte importante puede deberse a eso. Luego veremos una gráfica en la que vemos todavía el margen que tenemos de detección de casos o que hemos tenido hasta ahora, porque ahora lo cierto es que la transmisión es realmente pequeña. Por otro lado, al margen de los 549 nuevos casos, tenemos 138 nuevos fallecidos. Es un número menor que el que vimos ayer, ayer eran 217. Y volvemos de nuevo a esos entre 100 y 200 casos que hemos estado viendo durante prácticamente toda la semana pasada o gran parte de esta. Estamos en la misma evolución, las cosas van poco más o menos como se esperaba, con estas variaciones debido a las intensificaciones en algunas de las acciones que se realizan para garantizar una buena capacidad de respuesta en las siguientes fases. Pero lo cierto es que la evolución de la epidemia hasta ahora no hay ningún indicio que nos indique que ha cambiado sustancialmente.